Mucha moda en este programa de Simplemente Corrientes, una nueva colección, se la presentamos ya. Siempre fieles a su premisa de un estilo para cada mujer, Mabel y Agustina abren su catálogo de moda con las presencias de Luna y Alicia para mostrarnos lo que han traído para esta temporada. ¿Qué les parece este pantalón de jean blanco con estampas florales pastel, que es el complemento ideal para el chaleco corto blanco y la musculosa en tonalidad naranja fluo? Los accesorios se traducen en colgante étnico y bandolera. El siempre vigente taller en textura de jean no puede faltar, es versátil y súper combinable. Puede ser con algo bien sport o más arreglado como esta camisa sin mangas de gaza a rayas con sugestivas transparencias. La pollera Maxi de gaza plisada negra combinada con una mini al tono también es de la partida y es un buen composé con el top también de gaza con estampados selváticos en el que se destacan los breteles trenzados de hilo y lurex y el collar de perlas negras. El animal print es el mimado de la temporada y vuelve en elegantes creaciones, como este vestido largo de seda con profundos tajos laterales y atrevidos escotes. Si refresca un poco, el cardigan totalmente recamado en lentejuelas es una opción muy viable. Si esta presentación fue de su agrado, la despedida es hasta la semana que viene.